¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con las audiencias del día de ayer. La verdad que es sorprendente cómo en tan pocos días puede cambiar tanto la cosa. Es verdad que tampoco estamos hablando de una gran subida de tarde a R, pero sí que es cierto que si yo fuera Ana Rosa, sí que es verdad que me ilusionaría el hecho de decir, oye, mira, tenía un 10,4, empecé con un 11,3, 10,4 martes, miércoles y jueves, el viernes un 10 y evidentemente el fin de semana lo habrá pasado bastante jodida sabiendo que la proyección era bajar y es que el lunes vuelve a subir al 11,3. Vamos a ver exactamente las audiencias, esto no significa que sea líder, vamos a ver lo que, eso no significa que sea líder, pero bueno, sí que es verdad que ella tendrá la esperanza de decir, bueno, vamos mejorando. Todo lo contrario con cuento chino, cuento chino de Jorge Javier Vázquez, está clarísimo que no tiene que hacerle, no le va a hacer sombra a Pablo Motto, se sabía desde antes, incluso cualquiera que no entendiera un poco de televisión, decía, bueno, es un disparo al pie, pero bueno, en fin, 6,7, digamos que empata con su peor registro, es decir, mínimo histórico de nuevo y vamos a ver exactamente todas las audiencias, así en la vida, por la mañana, vamos a verlas todas, ¿no? Y analizarla para ver por dónde va a seguir esta proyección, ¿no? Tarde a R11,3 igual a su mejor cuota y cuento chino 6,7 repite su peor share para abrir su semana en Telecinco. Y fijaros si es importante que un programa vaya bien para que el siguiente también, digamos, también vaya bien, pues porque, digamos que por arrastre, si acaba de ver el programa un 11,3% de la cuota de pantalla, evidentemente esto afecta a reacción en cadena. Estoy hablando de tarde a R y cuando termina, reacción en cadena, ¿vale? Es decir, esto es lo que pasaba antes con Telecinco, termina, sálvame, con un millón 300.000, millón y medio antiguamente, millón 600.000 antiguamente, el informativo Telecinco lo más visto. Claro, ahora es al revés, ahora pasapalabra tiene congregadas dos millones y pico de personas y ¿qué sucede? Pues que luego los informativos de Antena 3 son los más vistos. Entonces, claro, ¿esta tendencia puede cambiar? Pues bueno, tendríamos que verla. Es muy pronto para decirlo. Lo que sí estaba claro que la semana pasada, si seguíamos lo que es de lunes a viernes, daba la sensación que tarde a R se iba a ir diluyendo incluso igual que cuantos chinos, ¿no? Pero bueno, ha pegado un pequeño repunte, tampoco que sea nada del otro mundo. De hecho, ellos pensaban estar en el 13% aproximadamente. Siguen estando muy lejos de ese 13%, casi dos puntos, con lo cual, pues bueno, vamos a ver cómo van sucediendo la semana. Muy pronto, insisto, también el programa de Jordi González puede hacer un poquito de mella. Vamos a ver, vamos a ver cómo van pasando la semana. Yo le daría varios meses, igual que dije con Sonsoles y mira, ahí está Sonsoles que todavía continúa. Tampoco es que le sobren espectadores, pero bueno, poquito a poco va, ¿no? Bueno, minuto de oro para pasapalabra. El día de ayer se lo llevó Antena 3 con el 14,7, la 1, 10,1. Telecinco 9,9 y sigue pese a que hayan empezado todos los programas nuevos de tarde a R, Gran Hermano VIP y demás. Sigue Telecinco por detrás y parte de esta decadencia también está en que no va del todo bien tarde a R y a la misma vez la mañana se la han cargado. La mañana se la han cargado, lo vamos a ver ahora. Bueno, el mes lo va ganando Antena 3 con el 12,9. Yo creo que acabará con el 13 porque casi todos los días, como veis, el 14,7 y tal. Me imagino que acabará el mes. Los pocos días que faltan por computar, me imagino que llegará el 13. La 1, 10,4. Telecinco 9,7. Este mes lo tienen muy complicado, muy complicado para llegar al doble dígito y es que tienen que subir tres décimas en cuestión de menos de una semana, en cuestión de 4 o 5 días. Bueno, vamos con el Prime Time, el hormiguero con más iglesia de invitados, 16,3, 2.130.000 espectadores. Mientras que Cuento Chino, 885.000 espectadores, 6,7%. Evidentemente la estrategia del Gran Hermano VIP de la semana pasada en ese horario estuvo genial porque estábamos hablando de 1.100.000, si no recuerdo mal. Mientras que Cuento Chino suele tener esos 800.000 espectadores, en torno a 800.000 espectadores y una cuota de pantalla muy, muy baja. No recuerdo exactamente cuál fue la cuota de pantalla del Gran Hermano VIP la semana pasada, el jueves, pero bueno, 1.100.000. Me imagino que entre el 9 y el 10, si no recuerdo mal, ¿vale? Es decir que seguramente este próximo martes, es decir hoy, pues yo que ellos también haría una... quitaría Cuento Chino de los martes, sinceramente. Yo sé que a lo mejor es un error para no potenciar Cuento Chino y sería como un desprestigio, pero es que si lo han hecho el jueves y les ha funcionado, que lo hagan las galas de los martes, ¿no? Al final Cuento Chino es cuestión de semanas, ¿no? De que ellos digan, mira, esto no funciona. Tenemos tres meses por delante para martes y jueves tener por lo menos solventada la papeleta de tener por lo menos la mitad del hormiguero, la mitad, 1.100.000, la mitad por lo menos, o un millón, la mitad, pero es que con Cuento Chino se quedan en 800.000, 800 y pico mil, ¿no? Bueno, luego la que se avecina por poco arrastre, evidentemente, pues es que la que se avecina, pues no sé por qué va tan mal, sinceramente, es un programa que gusta, no es una serie que gusta, pero no lo entiendo, ¿no? 9,5, 825.000 espectadores, insisto, el arrastre tiene mucho que ver, ¿no? Fijaros, hermano, 14,7.235.000, que siempre va bien, pues porque siempre por arrastre al final la gente está ya viendo más Antena 3. Bueno, vamos con la sobremesa, a mares para siempre, 11,4, 1.067.000, pecado original 12,5, 1.055.000 y ahora son soles, se resiste a llegar al millón, ni siquiera a los 900.000 espectadores, pero con una buena cuota de pantalla, considero, 11,9 por el 11,3 de tarde a R con 861.000. Como no es de trista coincidencia, tampoco podemos decir, Ana Rosa le ha ganado son soles, ¿vale? Yo diría que es un empate técnico prácticamente, porque no coinciden, digamos que tarde a R coincide con parte de pecado original que le supera, con un 12,5 y un millón 55.000 espectadores, y es verdad que con y ahora son soles en estricta coincidencia, sí que es verdad que, claro, pero es que aquí en tarde a R tenemos una media de tres horas, en estricta coincidencia me gustaría ver esa diferencia, yo diría prácticamente un empate técnico. Bueno, pasapalabra 21,1, casi los 2 millones de espectadores que os hablaba antes, eso sí, gracias a que tarde a R ha ido mejor, pues por arrastre, reacción en cadena ha subido un poco más y llega a su máxima cuota de pantalla empatando con el 10,8 que obtuvo ya en una ocasión, pero sí que es cierto que en alguna que otra ocasión reacción en cadena llegó al millón de espectadores, y bueno, se queda cerquita, 982.000 espectadores, ¿vale? Bueno, pasamos a la franja de la mañana, sigo sin entender por qué ponen la primera Telecinco como cómputo global cuando a mí no me salen las cuentas, ¿no? Estamos viendo que la mirada crítica con un 13,4, 262.000 espectadores está por detrás de Arrucero, que es verdad que tarda menos, que digamos que es un programa más cortito, pero tiene un 17,5, 356.000 espectadores, y espejo público es que también está por delante, es decir, sería primero Arrucero, segundo espejo público, 12,4, 311.000 espectadores, y ya después, es que sigue sin cuadrarme, porque vamos a ver, tiene el 13, algo más de medio millón, pero es que el rojo vivo tiene 13,6, y tiene más de medio millón, 2.000 espectadores más, entonces sigo sin entender por qué siguen poniendo a Telecinco la primera en cómputo global, la verdad, y ya luego que deciros de Antena 3, ¿no? O sea, la cocina de Carlos Arguiñano, 17, 809.000 espectadores, y la ruleta de la suerte, 22.500.000 pasados. Yo entendería que la primera sería Antena 3, la segunda la sexta, y la tercera Telecinco, pero bueno, no sé exactamente, no sé exactamente si es que la ruleta de la suerte no la meten, la cocina de Carlos Arguiñano queda como al mediodía, no tengo ni idea, sinceramente, cómo lo tienen computado, pero bueno, ponen como si fuera la primera Telecinco, cuando aquí tenéis la demostración de que Arrucero va por delante, y espejo público va por delante de la mirada crítica, y vamos a ver pues más de lo mismo, el rojo vivo queda por delante, y la cocina de Carlos Arguiñano va por delante, lo que pasa es que entiendo que espejo público dura mucho tiempo, y en esa media de 311.000, pues sí que pueda estar abajo, por eso quizás vaya por detrás, seguramente sea eso, pero bueno, lo que sí está claro que la mirada crítica, normalmente con Ana Rosa tenía 350.000 espectadores de media, y ahora estamos hablando de prácticamente 100.000 espectadores menos, de una franja en la cual esos 100.000 espectadores son la vida, ¿no? Y en cuanto a vamos a ver, yo recuerdo incluso de 800.000 espectadores y de un millón, es verdad que ahora digamos que se reparten equitativamente las horas prácticamente, no es como antes que duraba menos el programa de Joaquín Prat y demás en adelante, pero bueno, sí que es cierto que es reseñable la bajada que ha pegado entre 5 de la mañana, y bueno, es lo que habíamos comentado, han desvestido un santo para vestir a otro, y al final le va a repercutir en las audiencias del día entero, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.